¡Suscríbete al canal! Que se acerquen y puedan participar de una rica taza de café caliente con algo de pan de manera gratuita. De manera gratuita se lo estamos ofreciendo de manera amigable. Lo único que tiene que hacer es sencillamente levántese de su lugar y acérquese por este lado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nuevamente le hacen la invitación que se formen para que reciban su café y una pieza de pan. Por favor acérquense con confianza. Sin valor alguno no les va a costar ningún centavo. Les invitamos que se acerquen. Por tu nombre, por tus misericordias. Porque has engrandecido tu nombre. Y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Jehová cumplirá su propósito en mi alma. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Y me postraré hacia tu santo templo, Dios. Y me postraré hacia tu santo templo, Dios. Y me postraré hacia tu santo templo, Dios. Porque has engrandecido tu nombre. Y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses me cantaré salmos. Y me postraré hacia tu santo templo, Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré en tu nombre por tus misericordias. Porque has engrandecido tu nombre. Y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia obvia es para siempre En ese aspecto porque creo que en estos momentos y en este lugar Es cuando nuestros espíritus, cuando nuestras almas, nuestros pensamientos Están más sensibles a la necesidad que tenemos De la ayuda de Dios Yo quisiera comentarles sobre un pasaje muy particular En el libro de uno de los evangelios Y es sobre la crucifixión de Jesucristo Nos dice la escritura que a Jesucristo me gusta ir de ese lado En una noche, en un lugar llamado el huerto de los Oribos Y dice que en ese lugar, cuando lo le echaba a mano Vino uno de sus amigos y lo traeció Pero hay unas palabras memorables Unas palabras que de alguna manera me han pensado mucho Y obviamente creo que a ustedes me van a bendecir mucho en esta noche Dice que después de que los piratos estuvo batallando mucho Por su piratos Estuvo batallando con la multitud Que quería que de alguna manera crucificaran a Jesús Con la multitud que lo había llevado Para que lo castigaran Dios obviamente tenía sus conceptos muy personales Y estos judíos Tomaron una postura de archienemicos del Hijo de Dios Tanto es así que El Señor sabía que por envidia Lo habían entregado Si no hubiese la escritura Y no solo eso Dice que de alguna manera Le habían hecho un pueblo muy solidario Y dice también la palabra de Dios Que no solo lo hicieron Lo hicimos nosotros Sino que de alguna manera Lo llevaron Para hacer La burla De escármico De los reyes De la tierra En este caso de López Y de piratos Pero hay una frase Que el personal Quisiera yo comentar Dice que una vez Que el pirato Se da cuenta Que los judíos Tenían una costumbre Y que esta costumbre Era soltar A un penal A ellos quisieran A aquellos De alguna manera De señalar Un criminal Que obviamente Era digno de muerte Y nos dice La Sagrada Escritura Que cuando El pirato se da cuenta Que no puede libertar Que tal de liberación Al Hijo de Dios Porque obviamente Su esposa dice Que había venido Unos momentos antes Cuando el juicio Había ya iniciado Y se acercó a él Y le dijo No dejas nada Que hoy por este justo Porque hoy Ha padecido mucho A causa de él En sueños Por otro lado Dice que él Lo investigó Y dice que no hay Ninguna culpabilidad De él Y es nada más O sea Había varias evidencias De acuerdo A la ley De los judíos No se podía A usar una persona A menos que hubiera Dos o tres testigos Cuando llamaron testigos Los testigos Se hallaron falsos Se hallaron descubrios ¿Por qué? Porque todo lo que ellos decían No llegaba Se contradecían unos a otros En primer lugar No había evidencia En segundo lugar Él había predicado públicamente Jesús le dijo Eres tú el rey de los judíos Lo dices por ti mismo Porque otros De alguna manera Te lo han dicho Los sacerdotes le dijeron ¿Qué andabas predicando? Y él dijo Pregúntele a la gente Yo públicamente Lo que he hablado Lo he dicho públicamente Entonces por ningún lado Lo pudieron perder Y Milagro se da cuenta Que esta Esa cenada Es que cuatro Que la dijeron Que se haya presentado Al señor que la dijeron Dice que era movido Por el niño Que se llama Pero esa frase Es una frase Que de alguna manera Compete a nosotros Porque dice que Jesús Una vez que Ya no hubo Una puerta De justificación Para que de alguna manera Lo pudieran defender Y condenar Dice que El pirato Se estaba intentando Liberarlo Estaba peleando Entre las paredes A la pared El chucro Y ya lo acusaba Las evidencias Le daban testimonio Que Jesús No tenía nada que ver Su esposa Había venido a decir No tengas nada Que ver con ese justo Así como cuando usted Ha tenido un sueño Y siento un versaje Siento una advertencia Siento usted Que hay algo Que tiene que tener Que nada Que se tiene que ir Con su madre Y así Señal tras señal Evento tras evento Advertencia Tras advertencia Piratos Había llegado Un punto Donde tenía que tomar Una decisión Por otro lado Piratos Tenía temor A que lo fueran A destituir De su cargo político Él sabía una cosa Porque los judíos Le habían dicho Si sueltas a este hombre No eres amigo De César Sino que le habían dicho A él Y dice la escritura Que llegó un punto En que él dijo Ese día de la paz Cuando estaba A entender ¿A quién quiere Que lo suelten? Entonces ellos Escudieron a un preso Llamado Marrabás La escritura dice Que ese preso Estaba allí Por homicidio Era un asesino Era un revoltoso Era un hombre Tito de muerte Y entonces Piratos Al verse Presionado Al verse Entre la espalda De la pared Al ver que ya no había Modo de poder Detener la turba De asesinos Les digo Las siguientes palabras ¿Qué pues haré De Jesús Llamado El Cristo? Eso fue lo que tenía Esa era la mala pregunta ¿Qué pues haré De Jesús Llamado El Cristo? Y los judíos Le dijeron Crucifícalo Crucifícalo Y que su sangre Sea sobre de nosotros En otras palabras Mátalo Y si alguien Tiene que responder Si alguien Tiene que De alguna manera Echarle la culpa Avientala Avientalos la culpa A nosotros Pero dijo Dijeron ellos Su sangre sea Sobre de nosotros Y sobre de nuestros hijos Y yo quiero decir Una cosa Cuando usted Investiga La La Historia De los judíos De hecho aquí Los hispanos Tenemos un adagio Un dicho muy popular Cuando alguna persona No viene En un lugar estable O se cambia De un lugar a otro O se anda Comiendo de un lugar a otro La gente dice Parece escondido Errante Esa es la expresión Muy popular ¿Qué quiere decir? Parece una persona Que no tiene donde llegar No tiene donde acertar su bien Y déjeme decirle Que literalmente La historia de los judíos Es así Ellos hasta 1948 Tuvieron un país Un país pequeño Un país Donde ellos pudieron Reclamar y decir Este es nuestro país Pero antes de eso Ellos tuvieron Varias deportaciones Yo quiero que preste No le vengo yo a predicar Las ideas De grupos Que yo pertenezco Yo no le vengo A incitar a que cambie De religión Y que se salva de una Y se vete a otra No Yo no vengo A levantar una Y a aplastar a otra Tampoco Yo no vengo A ser tarde Como juez Para acusar a usted Lo único que le estoy diciendo Es que mi responsabilidad Como la de usted Es amarnos Como los amados Somos gente Que Dios hizo Somos gente Que Dios creó Dice que nosotros Tenemos rasgos de Dios Hay rasgos de Dios De las criaturas creadas Nosotros somos Los únicos Que tenemos rasgos Los animales No tienen rasgos El reto El reino vegetal No tiene rasgos Pero en cuestión A la raza humana Somos la única raza Que se mueve Por razón Por una libre voluntad Cada uno de nosotros Decide que hacer Ahorita que les hacemos La invitación Y les decíamos Con limpio corazón Si alguno desea Una taza de café Y una pieza de pan Estamos para servir Permítanos hacer Nuestro trabajo De manera gratuita No traemos No reintención El objetivo No es Présteme su credencial Porque le voy a poner Un voto a mi partido El objetivo No es A ver Le voy a echar la mano Aquí porque después Le voy a sacar un beneficio No, no, no De ninguna manera Creemos que nuestra obligación Como chimarguajenses Creemos que nuestra obligación Porque ellos toman una expresión Que ellos toman una expresión Que llaman solidaridad Obviamente estos villanos No la creen Porque si la creyeran No nos estuvieran chupando la sangre Mas sin embargo Creo que es motivo Es una buena oportunidad Para realmente tratarnos Con solidaridad Para ser solidaritarios En ese aspecto Hoy le toca a usted Estar aquí Mañana quizá Me toque a mí Y si yo estuviera en su papel A mí me gustaría Que si ya no tengo dinero Para las medicinas Que si ya no tengo dinero Porque vengo de lejos Que si ya no tengo dinero Porque el sueldo es mísero Y no me alcanza Y si tengo mucha hambre O mis hijos tienen hambre O mi esposa O mi familia Que está aquí Varios días quedando Se tiene hambre A mí me gustaría Que algún día De su corazón De usted Saliera a esa actitud De decirle Aquí hay una torta Aquí hay un vaso de café Bendígase Ánimo Fe Dios vive Dios está real Dios no ha abandonado la tierra Tenga confianza Pídale perdón Le convíndese a él Si los demás no actúan Al menos yo sí estoy Aquí para mostrarle a usted Que estamos De alguna manera Sino solidarios Y queremos llevar La carga Quizás no tenemos La fuerza económica Pero aquí está La fuerza de voluntad Y queremos participar Con ustedes Y ese es el propósito Por el cual nos movemos Póngase a pensar Si cada uno de nosotros Tuviera esa mentalidad Yo digo una cosa Se acabarían los huérfanos En vez de nosotros Se acabarían los ancianos Que tiran a la calle Se acabarían las madres solteras Las madres que tienen que hacer La de papá y la de mamá Creo que si todos nos unieramos Todos tomamos esta actitud Se acabarían esos problemas Sociales que tenemos Esos problemas morales Que de alguna manera Están desquebrajando Nuestra sociedad Yo quiero decirle algo Los judíos dijeron Crucifícalo Y que su sangre sea Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Ellos tuvieron una deportación Por parte de lo que ahorita es Lo que es Babilonia En aquel tiempo Donde está el Tigris Y el Éufrates Allí en Medio Oriente Es Irak El país de Saddam Hussein Dice que fueron transportados Los judíos al país de Irak En aquel tiempo Babilonia Posteriormente hubo otra deportación Fueron transportados A lo que es Asiria Ahorita El país del noroeste Donde está El país de los judíos Israel Después Hubo una brutal persecución Contra ellos 1943 Recuerde usted La segunda guerra mundial Hitler mandó Miles y miles La gente asume Que fueron 5 millones 6 millones Eso no es cierto Es una cantidad Que nadie puede contabilizar Eran muchos Eran judíos polacos Eran judíos holandeses Eran judíos rusos Eran judíos franceses Eran judíos de todos lados Los cuales fueron llevados Y masacrados Muchos de sus niños Muchas de sus esposas Muchos de sus ancianos Fueron masacrados Pero yo quiero que entienda una cosa Estas deportaciones En el caso de la de 1940 Y aun hoy Están matando a judíos En algunos países Están persiguiendo Hay una persecución Hay un espíritu antisemita Le llaman Un espíritu de odio Contra ese cuerpo Pero yo no voy a decir Por qué Porque ellos A aquella ocasión Que Pilatos Les preguntó No hay maldad alguna En este judío Llamado Jesús Yo no lo hayo culpable Yo lo he investigado Yo no lo he de alguna manera He estado observando Su expediente Y los testigos Que ustedes dicen Que de alguna manera Lo acusan Se hayan falsos Se hayan mentirosos Se contradicen No hayo culpabilidad Alguna en ellos Presten atención Cuando no había razón Para crucificar Al hijo de Dios Entonces Pilatos Hace una expresión Y él dice Declaró una expresión Y él dice Bueno ¿Qué pues haré De Jesús Llamado el Cristo? Y ellos dicen Lo siguiente Crucifícalo Y que su sangre Sea sobre de nosotros Y sobre de nuestros hijos Hasta la fecha Déjenme decir una cosa El pueblo judío Ha sufrido Terribles Acosos Persecuciones Masivas Desprecio Ahorita está a punto De desarrollarse una guerra En lo que es Irán Y los judíos Si el presidente De alguna manera Del país de Irán Presidente Fersa Ha declarado Que el pueblo judío Tiene que desaparecer Hay cientos de misiles Apuntando hacia esa nación Con toda la intención De destruir a ese pueblo Yo quiero que entienda usted Que las palabras Que nosotros hablamos Parecieran como que nadie Las tome cuenta Parecieran como que nadie Las ve Parecieran como que nadie Toma atención Pero yo le digo una cosa De toda palabra ociosa Que el hombre hable Dará cuenta de ella En el día del juicio Una palabra ociosa Es una palabra Que no se medita Es una palabra Que no es inspirada Por sensatez No es inspirada Con la intención De hacer un buen uso de ella Sino es una palabra Llena de soberbia Es una palabra Llena de indiferencia Es una palabra A la ligera Es una palabra Inspirada Por un espíritu incorrecto Y dice la escritura Que de toda palabra ociosa Que los hombres hablen De ella darán cuenta En el día del juicio Es lo que dice la escritura Ahora La pregunta que se hizo Pilatos fue Ok Aquí está Jesús No es culpable Yo no le hago culpable Los veredictos Que de alguna manera Lo acusan No son de alguna manera Creibles No son fiables No son fidedigmas ¿A qué fuerza Saben de Jesús De Jesús De Jesús Amado En Cristo Eso fue lo que Preguntó Él Dice que la respuesta De los judíos Fue Crucificar Crucificar En que su sangre Sea sobre de nosotros Y sobre de nuestros hijos Ok Déjame decirle Después No mucho tiempo Después Que Pilatos Lo entregó A la mano De los asesinos ¿Sabe qué fue Lo que sucedió? Su esposa Claudia Pasaron Algunos años Esa mujer Que le advirtió Y que le dijo Que tuviera cuidado Que no lo molestara Que no se metiera con él Que no tuviera Una actitud Irreverente Que tuviera una actitud De prestar atención Una actitud De respeto Y si al menos No le iba a seguir Que no lo ofendiera Que no lo ofendiera Porque era hijo de Dios Esa mujer Por la actitud Que tuvo más adelante Se convirtió Pero Pilatos Fue destituido De su cargo Y fue enviado A una isla De alguna manera Donde dice La historia Que murió el loco Era un hombre Que tenía un problema De conciencia Porque iba Y se lavaban las manos Porque él imaginaba Que tenía sangre En las manos No tenía sangre En las manos Tenía sangre En la conciencia Porque en su mano Estaba el poder ¿Por qué le dijo A Jesús? No me contestas a mí Que no sabes Que tengo el poder Para soltarte O para entregarte Y hermanos y amigos Que están aquí Cada uno de ustedes Tiene poder En su voluntad Cada uno de los Que está aquí Tiene el poder De decir Yo quiero seguir Lo que dice mi Dios Yo quiero hacer caso De lo que mi Creador manda Yo quiero hacer Los cambios pertinentes Antes que Dios Me mande a traer Y me juzgue Cada uno de ustedes Está en ese poder Pilatos decidió Y dijo He aquí Limpio soy De su sangre Dice por ahí El otro adagio popular Tanto peca El que mata la vaca Como el que le agarra la pata Bueno Bueno si ustedes No hubieran escuchado Nunca de Jesús No se preocupen Nunca hubieran sido Culpados Pero ustedes y yo Celebramos un 24 de diciembre Donde se supone Que nació Jesús Ustedes y yo Esperamos con mucha ansia Las vacaciones de Semana Santa Donde se supone Que lo crucificaron Ustedes y yo Tenemos conocidos Y algunos de ustedes Inclusive Han decidido poner A sus hijos El nombre de Jesús Entonces yo quiero pensar Que ustedes saben Quien es Jesús Yo quiero pensar Que ustedes saben Realmente a quien es Jesús Yo quiero pensar Que ustedes no están ajenos Cuál es el propósito Por el cual Jesús Vino a esta tierra La pregunta pertinente De esta noche sería ¿Qué pues harás tú De Jesús Llamado El Cristo Esta palabra Cristo es el ungir Cristo es el señalado Cristo significa El escogir Cristo significa El único Al cual la máxima autoridad El Padre Eterno Lo escogió Lo señaló A Él apuntó Por si alguno Quiere tener perdón De pecados Jesús es el único Que puede perdonar Por si alguno Quiere de alguna manera Tener la oportunidad De ir al cielo Jesús es el que está Señalado para llevarnos Al cielo Si alguno Quiere que su conciencia Sea limpia Solo la sangre de Jesús Limpia las conciencias Si alguno Quiere olvidar Sus antiguas maldades Sus antiguos Sacrábios Solo Jesús Tiene el poder De perdonar pecados Tanto es así Que el día Que lo justificaron Dice que había Dos ladrones Uno a su izquierda Y otro a su derecha Y dice que uno Dice que uno de ellos Le dijo Maestro Vino a él Y le dijo Acuérdate de mí Cuando estés En tu rey En tu gloria Y viene nada más Al proleto de Dios Dice que lo vio Por una mirada de amor ¿Aquela Andrea? ¿Aquela Andrea por favor? Y lo vio Y dice que le dijo Lo siguiente De cierto te digo Que hoy Estarás conmigo En el país Eso fue lo que le dijo Yo quiero que entienda usted Que el cielo No se compra Ni con velas Ni con mandas Ni de rodillas Ni bailando Ni rezando Ni curando Ni calculando Ni cortándose bien El cielo está ganando Jesús lo ganó El día que lo crucificaron El hombre no tiene Que hacer nada El hombre lo único Que tiene que hacer Es aceptar El regalo de Dios Cuando usted Cumple años Y de alguna manera Su familia Le hace una comida Su platillo favorito Su familia Dejúa a la casa Invita a los seres Más cercanos Los más queridos Yo veo Que una relación De nuestros seres queridos Cuando son invitados A una fiesta Y saben que hay Un cumpleañero La gente llega Con regalos Chéutono Nadie los invitó Con el fin Que trajeran regalos El cumpleañero El festejado Los invitó Porque quiere celebrar Un día más De vida Él los invitó Porque para él Son muy estimados Muy queridos Y lo que quiere Es que estén con él Disfrutando y celebrando Que Dios te dio Un día más de vida Pero entre todos Esos invitados Hay quien llega Y trae un regalo Y se lo da Ya sabes Lo que se te desea Otro más Trae dinero Y mira Dios te bendiga Felicidades Que Dios te dé Muchos años Y ahí están Los regalos Yo te pregunto ¿Qué tiene que hacer El cumpleañero Para que le den regalos? ¿Tiene que darle Un pago En remunación A la cual A pagarle El regalo Que se le está dando? No, no hace eso El cumpleañero Lo único que hace Es gracias Gracias, gracias Gracias Recibe ¿Cierto o no? Y los regalos Los reciben Y se los lleva A su casa Y después Se mete a su cuarto Y tiene una emoción Empieza a abrir Los regalos Y empieza a gozarse Por lo que le dieron Ok El cielo se gana Sí Jesús ya lo ganó Él fue a la cruz Del Calvario A él lo crucificaron A él lo asesinaron A él le hicieron Parar un precio Muy alto Por cada uno De ustedes Y por cada uno De nosotros No merecemos Ir al cielo Si usted Me cuestiona O investiga Mi historial Me daría mucha vergüenza Porque mi historial No era nada Grato Que nada Haber Un pecador Común y corriente Que salió de la calle Es obvio Que no tiene Un buen historial Antes bien Creo que mi historial En sí mismo Me apunta Como un criminal Que merece Ser mandado A mi tierra Mas sin embargo Gracias a Jesús Él vino Mi vida Como ha venido La vida De cada uno De ustedes Y como en esta noche Está aquí también Dispuesto A perdonar pecados Y vino Y cambió Mi vida Imputó De alguna manera Me imputó Su sacrificio Perdonó Mis pecados Con toda la intención De decirme Yo quiero Llevarte al cielo Yo quiero Que tú estés Conmigo En el cielo En la tierra Las cosas No se van a poner Mejor En la tierra Va a haber Eucaristía En la tierra Va a haber Más homicidios En la tierra Va a haber Más políticos Corruptos En la tierra Va a haber Más engaños En la tierra Se levantarán Más partidos Que lo único Que harán Es cruzar A los gobernados Como el salón Para cumplir Sus metas Y bollitas Y perversas Pero Jesús Los quiere Para el cielo Ya nada más La pregunta pertinente Es esta Pilato Se la hizo A los judíos Y les dijo ¿Qué pues haré De Jesús Llamado El Cristo? Eso fue lo que dijo En otras palabras Ok Ya intenté Librarlo Ya intenté De alguna manera Quitarme el problema Pero no me queda de otra Estoy entre la espada Y la pared Ahora ¿Qué hago Con Jesús Llamado El Cristo? ¿Sabe Que era lo que tenía que hacer? Cuando Jesús Le dijo Dijo Pilato ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Eres tú rey de los judíos? Empezó a declarar Jesús le empezó a explicar Quién era él Y siquiera una cifra de eso El reino no es de ese mundo ¿Eres tú rey de los judíos? ¿No dices por ti mismo? ¿O por qué otros? ¿Has escuchado a otros decirlo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué eres tú? Yo vine para dar testimonio de la verdad ¿Cuál es la verdad? Le dijo Pilato Le preguntó La verdad Quiero decirles una cosa La verdad es esta La verdad es la realidad De las cosas En contraste con la apariencia La verdad es la realidad De las cosas El hombre ha pecado El hombre ha hecho lo malo Cada uno de ustedes Si tuviéramos la oportunidad Hoy De tomar sus pensamientos De tomar su corazón Que esto es el corazón Tomar sus pensamientos Y aquí a través De un retroproyector En esta pared La unidad que está usted En esta sala Proyectar sus pensamientos Aquí Las ideas de su corazón Yo les digo una cosa Salería muriendo de aquí Porque hay muchas cosas Hay muchas cosas escondidas Hay muchas cosas escondidas Que usted ha hecho Y usted ha pensado Ni su mismo Corte De alguna manera Arreglar ese asunto Te voy a evaluar ¿Qué hiciste de Jesús llamado? El Cristo ¿Qué hiciste con Jesús? Laura Lila Hernández Laura Lila Hernández Por favor Eso es lo único Eso es lo único Que me preguntarán Ese día Ok, muy bien Eras un buen floreo Eras una muy buena madrigasa Eras un muy buen comerciante Eras un muy buen pandillero Eras un muy buen Ligador de droga Ok, muy bien Muy bien Lo entiendo Escogiste tu camino Decidiste en qué vocación Tener Ok, lo entiendo Pero llegó un momento En que yo te pregunté ¿Qué vas a hacer De Jesús llamado El Cristo? ¿Quieres hacer algo amigo? Hoy no te puedes emadir Hoy no puedes decir Bueno es que yo soy Monón Bueno es que yo soy testigo Bueno es que yo soy católico Bueno es que yo soy pentecostal Bueno es que yo soy De la luz del mundo Dios No O sea, Jesús no nos viene a preguntar El Cristo no nos viene a preguntar De lo que somos O que somos O que pensamos O que creemos El más bien te viene a decir ¿Qué vas a hacer tú De Jesús llamado el Cristo? Te voy a decir Que van a hacer algunos Y que han hecho algunos Lo que algunos han hecho es Cada 24 de diciembre Acabar De pretexto Que Jesús nació ese día Se compra Una patona De temante de vino Y la pone En el medio de su mesa Y pitan al compadre Y pitan a los amigos Y se empiezan a enfriar Eso es lo que van a hacer Eso es lo que van a hacer Otros más En Semana Santa Llevan la cajuela De cervezas Se juntan a las amigas Y se van a Acapulco Se van a Puebla Se van a ver a cruz Y por allá Hagan la excusa Que ese día De Semana Santa Eso es lo que hacen Muchos de Jesús Otros más Se van a tatuar Aquí de bonita Que está de moda Aquí en el muslo O aquí atrás De la espalda Abajo Se van a tatuar Allí Alguna cruz Y dirán Yo soy creyente Aquí te hago tatuando A Cristo Otros más Se van a ganar Un escapulario Un silbio Y dirán Yo soy cristiano O sea Todos van a hacer Lo que quieran Pero Jesús No está pidiendo eso Jesús lo que está pidiendo Es que usted considere Cómo ha vivido Cómo se ha comportado Y que el único propósito Por el cual vino Jesús a esta tierra Es para perdonar Sus pecados Nada más Usted es pecador Yo también Usted necesita ayuda Yo también Si estamos en este lugar Es porque creo Que una necesidad Nos trajo Nuestros familiares De enfermos ¿No es cierto? Es lo mismo Todos los que vengamos A Jesús Hemos de venir a Él No para hacer De Él una religión Sino para buscar En la puerta De escape En los primeros años De la creación Un hombre llamado Noé estuvo predicando Por 120 años Y Dios Le mandó Que construyera un arca Él estuvo Compartiendo Y hablando De la salvación Por 120 años Y los hombres Se reían Y los hombres Eran indiferentes Y los hombres Tenían sus modas Tenían sus costumbres Tenían su manera De pensar Su manera De vivir Su manera De pasarnos Pero en el tiempo Su hobby Pero llegó el tiempo En que Se acabó el límite Y Dios Ejuzió a esa generación Y de esa generación Solo ocho personas Pudieron escapar Noé Sus tres hijos Su esposa Y sus tres mujeres Solamente ellos Amigos En este tiempo En este tiempo Es algo similar Jesús es La representación De San El juicio de Dios Viene inminentemente Sobre todo En los que hemos hecho mal Dios Familiar de Jaime Calderón Por favor Familiar de Susana Botella Por favor Por tanto Quiero terminar con esto La pregunta de Pilatos fue ¿Qué pues haré De Jesús Llamado El Cristo? Quien es sabio Y entendido Lo que hace De Jesús Llamado el Cristo Es recibir Su invitación Aceptar La declaración De que todos Hemos hecho lo mal Ser sensato Y reconocer Que no hay medio Para poder escapar Del juicio que viene Los hijos de Adán Hemos pecado Y hemos hecho lo mal Y desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Nuestra tendencia Es hacer lo mal Pero para eso Envió Dios a su hijo Para morir por cada uno De nosotros En la cruz Del Calvario Por tanto La manera más pertinente De poder contestar A Dios Esa pregunta ¿Qué pues haré De Jesús Llamado el Cristo? De aquí en adelante Le voy a valorar Hablo por mí De aquí en adelante Voy a valorar Ese sacrificio Inmedecido Que le hizo por mí De aquí en adelante Entenderé Que yo soy mexicano Y él era judío No tenía nada Que venir a hacer aquí A este continente De aquí en adelante Quiero entenderé Que yo no tengo ninguna esperanza De poder llegar al cielo Más sin embargo No porque yo me lo merece No porque yo tenga más Dice por mí Dice por ahí No hay mejor día Y ser inscrito Y ser inscrito Yo soy mayor de edad Quiero que yo me lo merece Con esto Yo no le vine a hablar de una religión Yo no lo vine a invitar a usted Que cambie de religión Yo solo le vine a decir Que hubo un día Hace dos mil infracción De años Que un hombre llamado Jesús Jesús Fue tomado de una manera injusta Y fue asesinado Y fue asesinado Fue golpeado Fue humillado Brutalmente Le arrancaron las barras Lo clavaron en una cruz Le enterraron una lanza Se burlaron de él Lo hicieron como quisieron Y él estando en una cruz Digo las siguientes palabras Memorables Padre Perdónanos Porque no saben Lo que hacen Mire nada más lo que digo Perdónanos Cuando yo bendito Las veces que robaba Las veces que adulteraba Las veces que me preagaba Las veces que le robaba a mi madre Las veces que le faltaba el respeto Yo digo ¿No sabía? Sí sabía Sí sabía lo que hacía Tanto es así Que me escondía para hacerlo Tanto es así Que tomaba ventaja Alevosía Sí sabía Mas sin embargo Como él es bueno Intercedió por nosotros Diciendo No saben No saben lo que hacen En otras palabras No han comprendido su error En otras palabras Están enfotados de maldad No alcanzan a entender la gravedad No saben que existe un infierno Y que existe un cielo No saben que la eternidad Los está absorbiendo Por favor Ten paciencia con ellos Por favor Envíganles a alguien que les diga Por favor Concéndeles un milagro Por favor Si su familia De alguna manera Tiene un problema En tal día Concéndeles ver un milagro Y yo les digo una cosa Y Jesús puede hacer milagros En esta noche Si milagros necesita la persona Jesús puede hacer milagros Amén Con el único y simple propósito Que usted debe hacer milagroso Que usted debe hacer milagroso Que él no es un milagro Que él no tiene nada contra usted Que él nunca ha buscado su madre usted Sino que antes bien Yo he escuchado a muchos decir ¿Ya te vas? Y le dice la esposa Y él dice Sí Primeramente Dios Al rato Regreso Ya llegaste mi amor Sí Gracias a Dios Cuando despiden a sus hijos Que Dios te bendiga Y le dan la bendición Y yo le pregunto a usted ¿No ha sido así? ¿No ha regresado usted con pies? ¿No ha ido y trabajado Y traído sustento Para de alguna manera a sus hijos? ¿No es cierto que cuando la venta La mayoría somos comerciantes Y cuando la venta está floja Decimos en nuestro corazón Ahorita primeramente Dios Vamos a vender Y no es cierto que bendemos Ustedes saben Yo no vengo a contar En sus historietas Yo vengo a apelar Y a recordarles Lo que ustedes viven cada día No les vengo a hablar de mi Dios Les vengo a hablar de su Dios Del que ustedes de alguna manera invocan Y él les ha contestado Les ha hablado Les ha ayudado Los ha bendecido ¿Quién se les vengo a hablar? Por tanto creo que Sería muy bueno Que hiciéramos algo Algo pertinente Algo saber con él Si Pilatos preguntó ¿Qué cosa haré de Jesús Llamado en Cristo en lo personal? Yo voy a valorar lo que dice Y le voy a corresponder el amor Y si él quiere ser mi amigo Quiero ser su amigo Y si él me dice Que quiere perdonarme Yo le voy a creer No voy a tener malicia Yo le voy a creer Y si él me dice Que deje de hacerlo mal Voy a dejar de hacerlo mal Si lo puedo agradar a él Quiero agradarlo de aquí Hasta que tenga el último ánimo de mí Una cosa sabré Si él está contigo En la eternidad Estaré en sus brazos Para siempre Amén Gloria a Dios Quisiera yo hacer una oración Si usted tiene fe Cierre sus ojos Vamos a orar He visto a Jesús Obrar milagros No me atrevería A pararme aquí Si fuera un falsante Jesús No me atrevería De alguna manera A pararme aquí Si fuera una historieta No me atrevería Pero sin embargo Puedo decirle Por la evidencia En la mar Jesús sigue haciendo milagros Jesús puede hacer milagros Nada más La única La única El único requisito Es que usted Le crea Que usted Realmente Afirme En su corazón Que él es Dios Y que puede hacer milagros Y obviamente Una de las estrofas Del Padre nuestro Es que perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Cuando hemos hecho Esa oración Nosotros aceptamos Que nos ofendimos Yo le pido De favor Que le pida perdón En esta noche a Jesús Porque usted le ha ofendido Y después de pedirle perdón Que le pida misericordia Para usted Y para su familia Bien Jesús dijo De su Padre Cuando ustedes pueden Van a orar así Padre nuestro No dijo vecino No dijo De alguna manera Este Líder insensible No dijo eso Dijo Ahora Con toda confianza Como que es tu Padre Padre nuestro ¿Ve? Sobre con nosotros Padre Tu palabra Hemos hablado De esta noche No son nuestras palabras Que nuestros intereses Son las tuyas Puedes darles testimonio A estas personas Que tú existen Pudieras tú Señor En tu Grande corazón Misericordioso Con celestes De milagro El milagro Más grande Y hermoso Que sus pecados Sean perdonados Que sus vidas Sean cambiadas Que sus nombres Sean escritos En el libro De la vida Que sus conciencias Sean limpias Que ya no más Hay aquí Los acus Que el historial De maldad Del pasado Pueda quedar En el pasado Que de aquí Adelante Sus vidas Sean Vidas Que te glorifiquen Vidas Que de alguna manera Provoquen Una satisfacción Que provoquen Alegría En tu corazón En el nombre De Jesús Escucha Su oración Y sabiendo Que hay Tanto amor En ti Sabiendo Que hay Comprensión A causa De nuestras debilidades Queremos pedirte Por aquellos Que nombre En esta noche A pesar De la prescripción Médica Que ellos Puedan ver Todo lo contrario En el nombre Precioso De Jesús Te damos Gracias Por el nombre En el nombre De Jesús Gracias A mí Gracias Te pases Muy buenas Conchito Solo como decía Un poco más De la fe Y con la pieza De la pieza De la pieza De la pieza De la pieza Gracias 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 La Iglesia de Jesucristo. 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 Amén. La Iglesia de Jesucristo. 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 Él es mi paz. Él es mi paz. La Iglesia de Jesucristo. Él es mi paz. Él es mi paz. La Iglesia de Jesucristo. Cuida a sus hijas. La Iglesia de Jesucristo.